hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo automóvil eléctrico de la marca alemana volkswagen llamado volkswagen y de tres version y como dice aquí el título el eléctrico del cambio ya tiene precio bueno es uno de los modelos eléctricos más relevantes de la de la firma automovilística alemana y ya se conoce el precio de sus primeras versiones bueno precisamente en españa ya que esta página de españa pero 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 tal vez podría estar acá en chile y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno el eléctrico que reservaron ya numerosos clientes de volkswagen previa señal de mil euros algo así como 44 millones de pesos chilenos y cuyas primeras entregas van a comenzar el próximo mes de septiembre ya ha revelado los precios que va a tener en el mercado de local en el mercado local me refiero a españa bueno y y por supuesto yo hablo del y de tres más denominada más concretamente la denominada first edition bueno la primera versión de este modelo totalmente eléctrico llega al mercado con una batería que posee 58 kw h y su motor es y su motor posee si y su motor posee una potencia de 150 kw de kilovatts bueno y tiene bueno y tiene y tiene además de potencia de 204 cd y de par máximo tiene 310 nm a todo a todo cambio de una cifra superior a los 40 mil euros algo así como 38 millones de pesos chilenos esta variante no va a ser ni la más potente ni la más cara de la gama pero su producción sí que está va a estar limitada a un máximo de 30 mil unidades bueno el primer eléctrico global de la compañía volkswagen al que se ha seguido de cerca durante su desarrollo incluso en un vídeo que bueno está este es el vídeo que está que es sobre el desarrollo de este modelo pero no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y no quiero tener problemas con esa estupidez del copyright y bueno está dispuesto sobre la nueva plataforma MEV de la marca automovilística alemana de largo tiene 4,26 metros de ancho tiene 1,81 y de alto tiene 1,55 metros muy similar al modelo golf y llega en dos configuraciones aunque en otros países se puede ofertar como 3 bueno bueno la básica incluye un navegador una radio digital de ave más asientos y volante calefa calefa calefactados reposabrazos cable de carga y antes de aleación de 18 pulgadas totalmente de serie en la configuración inmediata superior este modelo bueno el y de 3 plus suma estos tres sistemas una cámara visión trasera el acc control de velocidad crucero el sistema de acceso y arranque sin llave 2 con 2 conexiones usb se bueno e ilumina iluminación interior especial bueno el pack style disponible para este esta última versión añade como extra faros led adaptativos pilotos con iluminación más avanzada y unas llantas que tienen 19 pulgadas mientras que en el tercer nivel de acabado y de 3 max se incluye estos elementos así como una pantalla interior de la realidad aumentada un equipo de sonido bits un gran techo panorámico practicable llantas de 20 pulgadas asistente de mantenimiento de carril cargador por inducción para smartphone y asientos mucho más amplios bueno estas tres versiones también tienen tres mecánicas distintas una una de acceso con batería de 88 kwh y como autonomía tiene 330 kilómetros de tipo wltp una intermedia con batería de 62 kwh y tiene una autonomía de 420 kilómetros y las superiores de 83 kwh y tiene y una autonomía de 550 kilómetros la potencia de carga es también distinta en función a la batería equipada y la mayor de la de ellas permite a este y de 3 ganar 260 kilómetros de autonomía en tan sólo 30 minutos siempre que se tenga un puesto de 100 kwh de potencia para la recarga bueno respecto al rendimiento del motor de este vehículo que es de 204 cd se sabe que ofrece un par máximo que tiene 310 nm y que la velocidad del vehículo es autolimitada a 160 kilómetros por hora mientras que el tiempo que tarda en alcanzar los 100 kilómetros por hora este 7,3 segundos en la parte estética este modelo presenta las mismas formas y proporciones que el concept car presentado en 2016 si bien esta imagen aprecian también diferencias demasiado importantes por ejemplo los retrovisores retrovisores convencionales han ocupado el lugar de las cámaras los faros cuentan con una iluminación diurna más típica y las puertas cuentan con una maneta más tradicionales características que se puede corroborar bueno el interior de este modelo eléctrico presenta un aspecto minimalista y ofrece una habilidad según la propia compañía similar a la de un Volkswagen Passat gracias a la distribución que permite la plataforma MEV que posee 2,76 metros su maletero tiene 385 litros como capacidad y cuenta con un práctico doble fondo bueno lo que más destaca es su aspecto general tiene mucha tecnología porque combina una gran pantalla táctil central que posee 10 pulgadas con otra más pequeña que hace las veces del cuadro de mandos bueno en palabras del máximo representante del máximo representante del departamento comercial de la compañía Volkswagen que dice así quien se llama Jürgen Stackman dice así la primera etapa del viaje de nuestro coche eléctrico de Volkswagen arranca el 8 de mayo con la apertura del sistema reservas previas del IDE los clientes que quieran estar entre los primeros en tener uno pueden hacer un pago inicial para asegurarse una de las primeras unidades de producción y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao con esto 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 con esto